Desde el 28 de octubre hasta el 20 de noviembre, Autoservicio La Quinta celebra su aniversario número 33 con la rifa de un carro Renault Logan modelo 2023. Se está realizando aquí en Autoservicio La Quinta el sorteo que todos los clientes estaban esperando, el gran sorteo del carro Renault Logan modelo 2023, que se viene realizando con diferentes empresas, la cual usted debe incluir en su canasta familiar de 70 mil pesos, iguales o superiores, con la marca patrocinadora, que son la marca Unilever, Colgate, Johnson & Johnson, El Gustazo y otras empresas más, más frutas y verduras, y podrá participar para el sorteo del gran carro Renault Logan que se va a realizar el día 28 de diciembre. Es por esto que usted puede ser ganador de este vehículo por compras de mercado familiar que sean iguales o superiores a 70 mil pesos y que incluyan tres productos de las marcas patrocinadoras, frutas y verduras. Nos estamos invitando a que se acerquen aquí a Autoservicio La Quinta, recuerden que los productos de la marca Colgate son Soflanzo Aitel, Acción, Fabuloso, Jabón Protes, Palmolive, Desodorantes Speed Stick y Lady Speed Stick, esto también participa Carnes El Gustazo, recuerden que la compra es igual o mayor a 70 mil pesos, que incluyan frutas y verduras. Se les recuerda que el sorteo será el próximo 28 de diciembre, donde también incluyen los clientes de los cuatro puntos de venta, como son Barranca Bermeja, Bucaramanga y Aguachic. Invitamos a todos nuestros clientes de Barranca Bermeja que se acerquen a su Autoservicio La Quinta e incluyan los patrocinadores del carro para que puedan ser uno de los felices ganadores de este hermoso Logan 2023. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más.